Se nos pide que simplifiquemos la expresión trigonométrica dada. Para simplificar la expresión, multiplicaremos el numerador. En el denominador convertiremos la cotangente t en senos y cosenos y luego realizaremos una sustitución para seno 2t. Preparémonos para multiplicar el numerador. Y no hay atajos. Tendremos dos factores de seno t menos coseno t, y dos factores de coseno t más seno t. En el denominador cotangente t es igual a coseno t dividido por seno t. Y luego tenemos tiempos 4 seno 2t. Y dado que seno 2t es igual a 2 seno t por coseno t, tenemos 4 veces 2 seno t veces coseno t. Volviendo al numerador, aquí tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Aquí también tenemos 4 productos, 1, 2, 3 y 4. Una vez que encontremos los dos productos, tendremos que encontrar la diferencia. Seno t veces seno t es seno cuadrado t. Entonces tenemos seno t multiplicado por un coseno negativo t que es coseno negativo t senoidal t. Pero observe como el siguiente producto también es negativo coseno t senoidal t, y por lo tanto tenemos menos 2 coseno t senoidal t. Y luego tenemos coseno negativo t veces coseno negativo t, que es un coseno positivo al cuadrado t que nos da más coseno al cuadrado t. Entonces está el primer producto y luego tenemos menos este producto. Coseno t veces coseno t es coseno cuadrado t. El siguiente producto es coseno t veces seno t que es coseno t senoidal t. Y observe como el siguiente producto también es coseno t senoidal t, y por lo tanto tenemos más 2 coseno t senoidal t. Y para el último producto tenemos sin et veces sin et, lo que nos da más seno cuadrado t. En el siguiente paso encontraremos esta diferencia, pero mirando el denominador. Observe como podemos simplificar este producto. Seno t dividido por seno t se simplifica a 1, dándonos coseno por 8 coseno t. Lo que nos da 8 coseno cuadrado t. Volviendo al numerador, encontremos esta diferencia. Tenemos seno cuadrado t menos seno cuadrado t que es 0. Y luego tenemos coseno cuadrado t menos coseno cuadrado t que también es 0. Y finalmente tenemos coseno negativo t seno seno t menos 2 coseno t seno seno t, lo que nos da negativo 4 coseno t senoidal t. Entonces tenemos 4 coseno negativo t seno seno t. Dividido por 8 coseno al cuadrado t. Observe como hay un factor común de coseno entre el numerador y el denominador, y por lo tanto este coseno t se simplifica a 1, y el coseno al cuadrado t se simplifica a un factor de coseno. Entonces sabemos que negativo 4, 8 se simplifica a negativo 1, 2. Esto es igual a 1, 2 negativo, y luego tenemos seno t dividido por coseno t que es igual a tangente t. La expresión dada se simplifica a 1, 2 tangente negativa t. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.